A que el doctor Rubalino quería que firme, en eso estuvo la EOD del vicerectoral, estuvo el doctor Rosales, estuvo el economista Muñoz, estuvo el señor vicerector de investigación, estuvo el doctor Rubalino. Entonces de ahí se involucró y se dijo hágase el contrato, firme ese contrato y vamos adelante con el tema. Entonces sobre el tema legal, sobre todo esto, viene la tercera parte, que es que este Consejo Politécnico arme una comisión ADOP.